No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Ya A través de la gran oscuridad Y más allá Y más allá Fue una以la Para que thousand Vamos a consultar Tenerga Unique Y más allá Bien ¿енная agir? Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!